Este es un boletín informativo de CMI y claro, en su móvil. Después de debatir por varias horas el presupuesto general de la nación para el próximo año, las comisiones económicas del Congreso decidieron aprobar 216,2 billones de pesos. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, aseguró que con este presupuesto se aumenta la inversión en 48 billones de pesos, producto del ajuste en el servicio de la deuda. Por otro lado, manifestó que el presupuesto para el agro aumenta de 1,9 billones de pesos a 5,1 billones. Finalmente anunció que los recursos saldrán de mantener el 4 por mil y otros impuestos.